La Fundación Misionera Naturaleza y Salud realiza operativos de chequeos generales de salud a un costo muy bajo. Más de 20 enfermedades son tratadas en dicho operativo. El Dr. Javier Rojas León nos da más detalles sobre este operativo. Así estamos trabajando aquí con todas las personas y los que tenemos también allá. Otros ya se han ido porque estamos desde las 8 de la mañana trabajando. Doctor, ¿qué te podría exaltar a la Fundación Boyana? Díganme en detalle de cuándo va a estar aquí, cuáles son los horarios. Nuestro trabajo de la campaña de esta semana termina hoy de 2 de la tarde a 6. Pero tenemos opción que muchas personas nos han llamado. Y tenemos la próxima semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de 7.30 a 12.30 de la mañana, del mediodía. Y solo por las mañanas. La próxima semana solo por las mañanas. No va a haber en la tarde porque tenemos turno para otra ciudad que también nos está llamando con mucha insistencia. Los que no han podido hacer tratamiento esta semana, pues tienen oportunidad nuevamente la próxima semana de lunes a viernes de 7.30, repito, a 12.30 del mediodía. Doctor, ¿cómo es la consulta? Normalmente a las consultas cuestan 3.000 pesos. Pero aquí por asunto de la campaña ya la población conoce que cuesta 300 pesos. 300 pesos por el examen general. Es un examen completo, como usted ve que acabamos de hacerle. Y la gente queda entusiasmada aquí. Por ejemplo, le hicimos el examen a doña Faustina. Y sin que ella nos diga, le descubrimos que tenía el cerebro muy pesado, su circulación muy deficiente. Y el control de sueño le salió y le preguntó, ¿cómo está su sueño? ¿Cómo está su sueño, doña Faustina? Que no duerme. Que no duerme nada. Entonces, por eso es que este diagnóstico le gusta a la gente porque saca lo que la persona tiene. Y queremos avisar también, en una forma muy especial, a las personas de la romana. La atención, las personas que están oyendo la radio o viendo la televisión en la romana. Estaremos de lunes a viernes la próxima semana de 2 de la tarde a 6.30 de la tarde. En el local de la iglesia en la romana. En el local de la iglesia Santa Rosa de Lima. Aquí tenemos la información con la trabajada de la campaña. Y con la ayuda del señor, el laboratorio de Sudamérica nos ha suplido y tenemos tratamiento para toda clase de enfermedades. Ya ustedes saben que trabajamos principalmente con enfermedades terminales. Como diabetes, reumatismo generalizado, tumores, inflamaciones, especialmente uterinos. Que son nuestra especialidad, diríamos, problemas bronquiales, asma, artritis. También trabajamos con inflamaciones pulmonares, con retenciones de líquido, con circulación, con enfermos que tienen problemas serios en la próstata. Cáncer prostático es eliminado completamente. Y así una serie de enfermedades el laboratorio nos ha suplido y tenemos suficiente material para atender a todas las personas. Los diabéticos también tienen aquí el tratamiento para solucionar los problemas que tienen. Para que todo el paciente que escuche estas enfermedades sepa que tiene una oportunidad de pasar por acá antes de que se acabe la próxima semana. Enfermedades como tales están siendo tratadas y van a seguir siendo tratadas. Acidez, ácido úrico, agotamiento nervioso, alcoholismo, alergia, amebiasis, amígdala, anemia, artritis, asma, azúcar en la sangre, baja presión arterial, barros o espinillas, bocio o tiroideo, bronquitis, caída del cabello, caspa, calambres, cálculos en los riñones y la vesícula, columna vertebral, hernia, quiste, rasquiña, conjuntivitis, problemas en la dama tales como fibroma, flujos vaginales, problemas de los ovarios, debilidad, depresión, derrame cerebral, desmayos, desnutrición, diabetes, enfermedades del hombre, epilepsia, ericipela, esterilidad, estómago, estreñimiento, estrés, fiebre, falsemia, piedra en los riñones y la vesícula, problemas de la cintura, dolores de pie y de la cintura, hepatitis, pulmones, colesterol, hipertensión arterial, hongos, impotencia, jaquecas, lombrices, lumbago, menopausia, mareos, convulsiones, nervios, neumonía, neuralgia, obesidad, problemas de los oídos, osteoporosis, paludismo, páncreas, parasitosis, cerebros, hemorroides, psoriasis, cirrosis hepática, hipertensión arterial, ronqueras, sinusitis, sistema nervioso, taquicardia, tifoidea, solitaria, tiroides, trombosis, tuberculosis, tumores, úlceras, varicela, varice, vértigo, vitíligo, vómito, sarampión, gastritis, problemas prostáticos, circulación, hígado, reumatismo, todas estas enfermedades serán tratadas con un solo pago. ¿Todos los padecimientos usted los protege o lo trae? No, este examen nada más es el estudio completo, los tratamientos dependen de la enfermedad que tenga el paciente, por eso le queremos informar que este examen abarcando todas esas áreas cuesta 3.000 pesos fuera de campaña, pero durante esta campaña el precio es módico para que todo el mundo pueda acceder a un estudio de esta categoría por solo 300 pesos. Que el Señor bendiga a toda esta población y que traiga la salud total a todos los higüellanos y a todos nuestros vecinos los que pertenecen a la romana. Que el Señor le bendiga a todos. Aquí encontramos problemas circulatorios en primer lugar. Un círculo negro digestivo que indica que los jugos gástricos son muy avanzados. Necesitamos también hacer una limpieza de la área renal en ambos lados, considerando la próstata muy avanzado el tratamiento que necesitamos hacerle, los bronquios y el circulante de grasa. Como ven ustedes, él es un poquito robusto, entonces tiene tanto colesterol detenido como colesterol circulante. El hígado y el corazón están con grasa, hígado y corazón graso, que es lo que hay que hacerle la limpieza. La columna vertebral y seis, siete puntos reumáticos. Eso es el diagnóstico que presenta mi querido hermano Pastor. Tenemos que hacerle... Tenemos que hacerle... Gracias. Gracias.